Continuamos con el deprimido que viene en dirección Cárdenas hacia Matuspana. Esta es la parte más álgida donde vamos a tener la mayor profundidad. Aquí van a cruzar prácticamente la gente que viene de Universidad hacia Pajé Ciergo, de Universidad hacia la zona centro y el retorno que vamos a tener viniendo de Luis Cortines, de base 4, hacia regresar hacia la avenida de Mina, Francisco Javier Mina. Esta parte es la más honda y está aproximadamente en un nivel inferior al piso de rodamiento actual de 5 metros. ¿Qué ventaja tenemos aquí? La ventaja es que vamos a salir con el desnivel de la loma que se hace aquí, en lo medio suave, vamos a aprovecharlo y vamos a sacar incluso la vertiente de todo el agua. Una de las cosas que es muy importante en el proceso de construcción y no olvidarlo es aremar y sobre todo preparar bombeos constantes porque cualquier lluvia nos puede subir el nivel y evitaría continuar con la construcción. ¡Gracias!